En nuestro recorrido por el territorio bonaerense de Lobos y Cañuelas, fuimos a conocer a dos grandes artistas, Pampero y Yamila Cafrune, hija de uno de los cantantes folclóricos más populares de su época, el turco Cafrune. Yo soy Ramón Horacio Gravaglia, me conocen como Pampero, estamos en la Laguna de Lobos, es un lugar muy lindo, es muy antiguo, es una laguna que es natural y bueno, yo soy músico particularmente. Aprendí a tocar la guitarra y a cantar de mi padre que siempre estaba con su guitarra y cantaba milongas y escribía y bueno, así fui mamando eso de chico y después me interesó mucho el folclore del norte, ya que me fui a vivir a Salta un tiempo y fui siempre estudiando lo que era el folclore argentino del norte y me atrapó, me atrapó y ya no pude dejarlo. Lo esencial de un guitarrista es el sentimiento, lo que tiene que tener es ese sentimiento y tratar de transmitir ese sentimiento. Si una persona no transmite el sentimiento, lo que quiere expresar no tiene sentido. A mí lo que me apasionó de la música fue la conexión entre la guitarra y el hombre. Hay una conexión donde se encuentra la música y la música de ahí adelante es donde el hombre se encuentra con el público y el público vendría a ser el juez que decide si pasa a ser un artista o no. Pueden ir tomando notas los que quieran aprender. Mi nombre es Yamila Cafrune, yo soy intérprete de la música popular argentina. Yo aprendí a cantar música folclórica, lo primero que aprendí a cantar. Desde que yo empecé estoy con mi marido, entonces para mí la carrera del canto es parte de mi vida y de mi vida familiar también. Bien a lo lejos se nota que soy del cielo un pedazo, pero que quiere a mi gazo, que el que nació pa' cantar nunca se debe callar, ni aunque lo den tren alazo. Yo siempre fui la hija de Jorge Cafrune, no voy y me voy a morir siendo la hija de Jorge Cafrune. Estoy muy orgullosa de eso. Para mí no es tan difícil llevar el apellido, siempre fue un orgullo. Nunca hubo alguien que me hablara mal de mi papá. Yo ya tengo mi forma propia de cantar, mis cosas propias, no creadas por mí, sino mis propias interpretaciones. Entonces, no fue tan bravo para mí poder hacer la carrera del canto, que es la misma que eligió el papi. Esta carrera, como tantas otras, son machistas. Es muy difícil para una mujer y más una mujer que no mide 90, 60, 90 y canta como Mercedes Sosa. Yo soy mujer, soy mamá y tengo otro trabajo también, además del canto. Si yo me lo propuse y lo puedo hacer, las mujeres lo podemos hacer. Es difícil, pero no es imposible. Y aquí termina la historia de aquellos amores míos. El cura se la llevó y yo quedé haciendo... ¡Suscríbete al canal!